Por mentirle a YouTube pueden llegar a borrar tu canal. O sea, mis 10 años que estoy por cumplir en YouTube se pueden ir si el algoritmo se le canta pensar que yo le estoy mintiendo. Bueno gente, espero que estén genial. Me estoy riendo con toda la información que tengo en la cabeza. Tengo como una pelota de ping-pong de datos que está rebotando y necesito vomitarlo de alguna manera hacia la cámara. Hace un par de días, uno ocupado con su vida, con su trabajo diario, con sus materias que está rindiendo y el adulto responsable que tiene que ser, me pareció en YouTube que tenía que empezar a marcar mis videos como si eran para niños o si no eran para niños. Lo cual me parece bien. Mis videos muestran cosas que pueden ser consideradas para niños, pero en realidad es un canal para adultos. Muchas veces hablamos en los videos con dobles sentidos y hacemos bromas que están apuntadas para adultos. Hasta ahí todo perfecto. El tema es que empecé a ver videos de otros YouTubers que estaban hablando de esto mismo y realmente me empecé a preocupar y empecé a averiguar sobre el tema. Videos de Pixel Dam, videos de Shardimus Prime y otros que hacen reviews de figuras. Están muy preocupados, ahora yo también, porque nuestros videos, nuestro contenido entra en un terreno gris en YouTube en donde vos estás haciendo contenido apuntado para adultos, pero que corres... O sea, dependés de lo que el algoritmo piense que son tus videos. Entonces, por un lado, si vos estás marcando que tu contenido es para adultos, pero el algoritmo se le canta pensar que no, dice, no, este está mostrando un muñequito de los Simpsons, entonces es contenido apuntado para niños. O sea, mis 10 años que estoy por cumplir en YouTube se pueden ir si el algoritmo se le canta pensar que yo le estoy mintiendo. Y esto no me extrañaría en lo absoluto debido a que, por ejemplo, en el pasado, por mostrar cuerpos desnudos de figuras escala 1.6. O sea, mostrar un muñeco, el cuerpo desnudo, ha sido detectado como el algoritmo como que yo estaba mostrando desnudez real y me han demonetizado muchos videos a causa de eso. Este mismo algoritmo súper inteligente y avanzado es el que va a determinar si mi contenido es apto o no apto para niños y si yo le estoy mintiendo o no a YouTube. O sea, que si eso pasa, mi canal tranquilamente podría desaparecer y ustedes me podrían llegar a decir, entonces, dejá de marcar tu contenido como que es para adultos, marcá que es para niños y dejá de hacer chistes con doble sentido, bajá un poquito. Si bien somos bastante family friendly acá en el canal, bajá lo más todavía. Entonces, si yo llego a hacer eso y marcar como que mi contenido está hecho para niños, lo que pasaría es que, por un lado, voy a dejar de ser monetizado. Eso realmente no es lo que más me preocupa porque lo que se gana con un canal como el mío en YouTube es bastante miserable, pero si yo marco mi contenido como que es apuntado para niños, este va a dejar de ser difundido. YouTube lo va a meter en una burbuja que solo lo va a poder encontrar aquel que busque específicamente eso en el buscador, o sea, Hot Toys, escala 1.6, Pennywise, o aquel que se meta en el canal a buscarlo específicamente. Pero los canales crecen con las recomendaciones, crecen con la difusión. Las vistas se generan cuando a la gente le aparece el video, pum, así en la cara, y dicen, uh, mirá esto, no sabía que lo quería ver, pero sí lo quiero ver. Y entra. Si a la gente no le aparece el video en su cara, realmente no lo encuentra, y esto pasa con el 99% de las personas. O sea que la premisa principal de este canal, por lo cual fue creado, que es difundir este hobby, va a dejar de ser activa en el canal, porque ya no se van a difundir más mis videos. Aparte de eso, van a desactivarse un montón de cosas. Si yo pongo que mi contenido es para niños, los videos ya no van a poder ser comentados, ya no voy a poder hacer videos en el canal nunca más, y un montón de cosas, de feedback con la gente, no va a estar más disponible, considerando que es un canal para niños. Y todo esto, ¿saben por qué pasó? Porque YouTube y Google estaban recopilando datos de lo que miraban y no miraban los niños para vendérselo o dárselo a las empresas y que éstas monetizaran en tus videos basados en esos datos. Gracias a que YouTube y Google recopilado información de niños menores de 13 años, nosotros ahora tenemos que pagar este precio, siendo que ahora YouTube quiere cooperar con esta nueva ley copa, se llama. Y lo que es la ley en sí a mí me parece bien intencionada, obviamente no está para nada bien que recopilen datos de nenes, de lo que miran, de lo que no miran, y que lucren después con eso. Pero el tema es que YouTube es el que tiene que pagar por lo que estuvo haciendo y no hacernos pagar a nosotros, que somos simples creadores de contenido y que estamos en una zona que tal vez pueda ser confundida por un algoritmo que realmente mete todo dentro de una misma bolsa. Como les dije, ya ha sido demonetizado muchas veces antes porque considero que yo mostraba cosas que no estaba mostrando. Los canales de videojuegos están en la misma situación, están como locos, porque si juegan un video de Spider-Man que es considerado infantil, van a ser demonetizados, si ponen que es para adultos y mienten, van a ser borrados. Y bueno, esto es lo que está pasando ahora mismo, va a entrar en vigencia se supone que a partir de enero. Y si nada, si nos borran de acá, veremos por dónde seguimos, cómo seguimos. Obviamente seguimos. Esa es la idea, pero no sé de qué manera. Así que quería que estuvieran al tanto de todo lo que está pasando. Dentro de poco cumplimos 10 años en el canal. Eso lo vamos a poder festejar afortunadamente porque falta una semana nada más. Voy a estar subiendo mucho contenido y tratar de hacer muchas cosas para festejar estos 10 años. ¿Serán el último cumpleaños de Aby Toys? Lo averiguaremos en el futuro, gente, pero de alguna manera vamos a seguir. Si no es en esta red social que esto, YouTube es lo que es básicamente una red social al fin y al cabo, será en otra. Muchísimas gracias por estar ahí. Muchísimas gracias a los Patreons que literalmente apoyan más este canal de lo que hace YouTube. Mil gracias para ellos. Les mando un abrazo y espero, seguramente, trataremos de seguir iluminándolos en su camino del coleccionismo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!